Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambris podría dejar sin chamba al Potro, su ex compañero en el Mundial de 1994. Solo una diferencia de dos años es lo que separa a Ignacio Ambris de Raúl Gutiérrez. Si bien en edad es poca, en la experiencia como estratega Nacho sobrepasa al Potro y este domingo el DT de Toluca podría darle la cruz a Gutiérrez en el banquillo de Cruz Azul. Ambris y Gutiérrez fueron mundialistas en Estados Unidos 1994 con la selección mexicana. Ambos fueron llamados por Miguel Mejía Barón, quien regresaba al Tri a las Copas del Mundo tras ocho años de ausencia. En aquella competencia, México quedó ubicado en el grupo junto a tres selecciones europeas, Irlanda, Italia y Noruega. Ambris fue el capitán indiscutible de aquella selección que disputó los octavos de final tras quedar sorpresivamente como líder de grupo al empatar 1-1 ante Italia, caer 1-0 contra Noruega y vencer 2-1 a Irlanda. En cambio, el Potro solo disputó dos juegos, el primero como titular contra Noruega y el segundo versus Irlanda entró de cambio. El resto de la competencia mundialista se quedó en la banca. Una vez que se retiraron de las canchas, los dos emprendieron la aventura en la dirección técnica. Ahí la diferencia es mayor, pues Nacho comenzó en 2003 y el Potro se abrió paso en 2007. Mientras Nacho puede presumir hasta un título de la Liga MX con León en el 2020. Además de una Copa México con Necaxa en el 2018 y una Liga de Campeones de la CONCACAF con América, al Potro le ha costado tener un camino en el máximo circuito mexicano. Tras su paso por Honduras, Cruz Azul le dio la encomienda de su categoría SU-20 y el destino lo puso en el primer equipo al ser el interino tras el cese de Diego Aguirre. Si bien finalizó la apertura 2022 con una máquina colocada en cuartos de final tras un pésimo torneo, este 2023 apenas suma un punto de 12 disputados con un empate y tres derrotas al hilo no ha sido nada bueno para el DT, por lo que ha sido advertido por su directiva. Una derrota en Toluca y está fuera del banquillo cementero. Por otro lado, Asile ha ido a Cruz Azul frente al Toluca en el Nemesio 10. La máquina vive una situación crítica tras el mal arranque en el clausura 2023. Además, para esta jornada 6 tendrá que visitar el estadio Nemesio 10, tomando en cuenta que Cruz Azul ha pasado momentos complicados cuando visita al Toluca. Los dirigidos por Raúl Gutiérrez llegan a este compromiso con una racha de tres derrotas en fila y apenas un empate que los tiene con un punto sumado para estar en el penúltimo lugar de la tabla general. Por lo que este encuentro contra los Diablos Rojos será determinante para la continuidad del potro al frente del conjunto celeste. En especial porque en la semana se especuló de que la directiva está analizando a otros entrenadores como posibles relevos. El Cruz Azul ha batallado cuando viaja a Toluca. Apenas ha logrado tres victorias en los últimos diez juegos que ha disputado en la Bombonera, mientras que ha empatado tres veces y ha registrado cuatro derrotas. Además, en esta sede ha sufrido mucho como en el clausura 2021 cuando en los cuartos de final de ida la máquina perdió 1 a 2 ante los Diablos Rojos, estando al borde de la eliminación en la liguilla donde a la postre terminaría coronándose y acabando con su sequía. También en los cuartos de final de la apertura 2013 cayeron 0 a 3 ante los Escarlatas en su visita al Nemesio Díez que les terminó provocando su adiós de esa liguilla. Aunque el momento más doloroso que vivió el cuadro cementero en este estadio se dio en la final de la apertura 2008, en la que, si bien ganaron 2 a 0 el partido de vuelta, en la tanda de penaltis fueron derrotados y se coronaron los choriceros. Por lo que ahora en el enfrentamiento de este domingo, el Cruz Azul tendrá otra prueba de fuego ante el Toluca, en la que le surfe una victoria para calmar la presión y salir del fondo de la clasificación.